Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el vídeo de hoy trataremos un interesante y es ni nada más ni nada menos que el crecimiento y los primeros meses de los escalares en nuestro acuario. Hablaremos de cómo engordarlos y de su comportamiento durante los primeros meses. Estos escalares tienen ya unos dos meses y la verdad es que han crecido bastante, así que lo veremos en imágenes, con fechas, con el paso del tiempo para que todo quede bastante claro y más o menos tengamos una idea de cuánto crecen y demás. Bueno, pues lo primero comentar que nosotros metimos estos escalares, un grupo de cinco escalares en nuestro acuario cuando tenían un tamaño aproximado de 3 centímetros, lo que nos hace pensar que tienen un mes y poco de vida, ¿vale? O casi dos, como mucho. Y bueno, es importante al principio que incluir un grupo de escalares de no menos de cuatro y bueno, cinco creo que es un buen número para un acuario de 240 litros porque una vez crezcan van a requerir bastante espacio y queremos que los peces estén bastante a gusto en nuestro acuario y que no sufran, bueno, pues del que se vaya quedando atrás. Normalmente siempre pasa en los grupos de cíclidos, siempre hay uno que se va quedando atrás porque tenga espacio para él mismo y para esconderse y para poder vivir lo mejor posible. Entonces creemos que 5 es el número idóneo para este acuario y bueno, pues vamos a hablar un poquito de si son alevines, ¿vale? Para el que tenga alevines pues también sepa qué hacer para realizarle un engorde rápido. Bueno, normalmente cuando tenemos alevines y queremos que crezcan rápido y bien, el sistema es bastante sencillo, aunque es un poco pesado, ¿no? Un poco exigente por nuestra parte vamos a tener que estar muy encima del acuario. Debemos ponerlo a una temperatura de 28 grados pues para activar el crecimiento y hay que realizarle cambios diarios de agua como máximo cada dos días de un 50% y aportarle mucha alimentación y varias veces al día, cada dos o tres horas. Y bueno, se le puede dar artemia viva, pequeña, recién eclosionada, se le puede dar escamas machacadas y bueno, más tarde ya cuando una vez crezcan un poco pues se le da un alimento congelado, papilla o cualquier cosa que tenga un contenido de proteína bastante alto. Una vez hayan terminado de comer hay que cifonar bien el acuario para que el agua esté lo más sana posible y bueno, para esto nos hace falta un acuario de 240 litros como el que nosotros tenemos. Como mucho, un acuario de unos 100 litros o 50 litros incluso, si son muy pequeños, nos bastaría de sobra para que lleguen a la edad que tienen y el tamaño que tienen cuando nosotros lo compramos. Una vez ya los tenemos en unos 3 o 4 centímetros como cuando nosotros lo compramos pues ya podemos incluirlo en un acuario comunitario. Y a partir de aquí, bueno, pues deben estar, bueno, lo que acabo de decir, que tienen que estar lo suficientemente grandes para que puedan nadar y desarrollarse libremente. Aquí ya la temperatura sería de mínima 26 grados y lo normal es darle dos o tres veces de comer al día y hacer cambios de agua grandes a la semana. Si no, puede ser un 50 o un 40%. Ya sabemos que cambiarle un 50% de agua a un acuario ya de más de 200 litros es una tarea bastante ardua. Así que también debemos tener un buen sistema de filtración porque ya os digo, hay que darle bastante de comer. Y aquí ya pues se le puede aumentar la dieta a gránulos, papilla, comida viva, congelado. Se puede tener una variedad, ¿vale? Tampoco se puede abusar mucho de la comida viva porque también se acostumbran. Ahora los peces ya no van a crecer tanto como antes que eran alevines, pero estos peces mientras sigan viviendo los escalares pues van a seguir creciendo. Así que puede obtener un tamaño bastante grande si lo mantenemos durante muchos años en nuestro acuario. Luego en temas de comportamiento los primeros meses van a estar siempre juntos, no van a tener ningún tipo de problemas de peleas y de esta historia de territorialidad, pero una vez alcanzan los tres meses de edad y ya se ponen en 5 o 6 centímetros o 7 incluso, como los nuestros ya, ahí ya sí empiezan a haber problemas de territorialidad, ¿vale? Ahí ya se van a ir marcando, pero no se dan muy fuerte, ¿vale? Por lo menos los nuestros no se han marcado demasiado, no hay ninguno dañado, simplemente enseñan su fuerza, atacan un poco, o sea, atacan, se echan para adelante, le dan un toquecito y vuelta atrás. Y ya hay dos grupos claramente diferenciados en el acuario y un tercero que está el 90% del tiempo escondido. A este es importante darle la alimentación bastante cerca porque no va a salir afuera a cogerla porque los demás le marcan, ¿no? Aunque a la hora de comer alimento congelado como le encanta, van todos a la vez, al unísono, y ahí no hay problema, ¿vale? La alimentación no se pelea. Si es verdad que si echamos unas cuantas escamas, pues hay que procurar repartirlas para que todos puedan comer, o si tenemos el alimento congelado, pues con las pinzas, lo metemos y procurar que todos coman sin excepción. Y bueno, pues estos son los dos, tres primeros meses de vida de los escarales. Ya sabéis que para el que crezcan sano y fuerte necesitan buena calidad de agua, alimentación muy regular, es decir, cada cuatro o cinco horas o tres veces al día, y sobre todo el agua limpia y libre de nitrato y de fosfato, ¿vale? Siempre lo justo para que nuestras plantas tengan donde alimentarse, que serían las proporciones que todo el mundo conoce, de 10 de nitrato, 1 de fosfato, y bueno, ya después aparte el potasio, que es inocuo para los peces. Y bueno, esto en principio es todo lo que tenemos que saber sobre el engorde de los escalares en los primeros meses. Es un engorde que se puede equiparar muchísimo a los discos, solo que los discos son más delicados, requieren una calidad de agua mejor y una alimentación basada casi al 100% en papillas. Los escalares te puedes ir perfectamente de vacaciones, una semana, dos semanas o tres semanas, con un comedero automático dándole una mezcla de granos y de diferentes tipos, pues pueden sobrevivir perfectamente, además sin ningún tipo de mala experiencia para ello. Así que bueno, espero que os guste el vídeo, espero que disfrutéis de nuestros escalares tanto como nosotros, que esperamos tenerlo durante muchos años y esperamos que crezcan muchísimo más de lo que están ahora, que en dos meses han crecido una barbaridad y la verdad es que nos ha asombrado bastante la capacidad de crecimiento que tiene esta especie. Así que bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.